ah que no se va a disfrutar tenemos que volver otro día que no se va a disfrutar la tarde ser que tarde ser ya se fue y ya está nublado la tarde ser su vida no se va a disfrutar yo siento que me voy aguantame bueno aquí estamos bastante pero esta parte como que me agrada mucho miren miren es aquel amo mucho miren miren esa subida el tío está con los miren miren que lindo se ve el suelo que es esto que va atrás por ahí dale yo pensé que te había venido ella se vaya adelante el es muy potente yo no que le dan fácil tu quiere que yo me va no si lo ve así pero no yo te pones que se vaya la porque tu vente le dará despacio porque su motor es potente yo no puedo dará despacio yo no yo no yo no yo no yo no yo no una buena que guau con la ayuda del señor que quiere que que guau que guau que guau que guau que guau sé que ya lo sabe espero que voy a necesitar quedarte aquí en mi canal para que pueda haber más lugares hermosos bueno llegamos ya dale dale deja ver supone que sea aquí